No quiero defraudarte al contarte mentiras Yo sé que eres mi amiga, tú conoces mis pasos Tú conoces mi vida Yo te traigo aquí dentro, jamás imaginaba Que al mirarte del brazo, pese tu pretendiente Los celos me llegarán Yo no quiero incomodar tus sentimientos Yo deseo solo tu felicidad Se me ha caído esa venta de los ojos Decidido que no vine a confesar Amiga mía, perdona Hace tiempo prometimos que esto nunca iba a pasar Prefiero tus desprecios Que marcharme sin decirte Toditita la verdad Amiga mía, disculpa Si he logrado confundirte Expresándote mi amor Por favor, si tú quieres yo me alejo O si algo por mí sientes, anda y dilo Por favor Yo no quiero incomodar tus sentimientos Somos tus amigos de siempre Los Contrabatistas Amiga mía, disculpa Se me ha caído esa venta de los ojos Amiga mía, disculpa Los Contrabatistas Amiga mía, disculpa Amiga mía, disculpa Que marcharse Amiga mía, disculpa SIP